Juntos, rinde más. Es el lema que selló el Pacto por la Movilidad del Sur de Cali, que luego de 19 jornadas de la Mesa Técnica realizadas en 2018, mostró que el propósito de disminuir el flujo vehicular en el sur de Cali sí se está cumpliendo, gracias a un principio que los caleños están adoptando cada vez más, la corresponsabilidad. El comportamiento del tráfico en el sur se ha ido mejorando con la colaboración de todas las universidades, de las bicicletas, el Mío mejorando. Las acciones conjuntas de la administración de Mauricio Armitage, colegios y universidades han sido bien acogidas. El viaje compartido, fortalecimiento de las rutas del Mío, campañas de comunicación y cultura ciudadana, señalización vial, 80 agentes de tránsito nuevos para la Comuna 22 e incentivar el uso de la bicicleta, alcanzando más de 1.500 bicicletas nuevos en la Comuna 22. Creo que eso es un gran logro, no solamente estudiantes sino también personal administrativo y la idea es subirlo. Yo creo que fue un acierto, la movilidad en el sur se ha mejorado, para nosotros como lo vemos se ha mejorado, que hay que seguirle trabajando sí. En 2019 la Alcaldía de Cali iniciará la segunda fase del Pacto por la Movilidad, con la implementación de módulos de cultura ciudadana para niñas y niños de temprana edad en los colegios y estudiantes de primer semestre de las universidades. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.